Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, después de más de 6 años de no producir a una mujer, Pedro Rivera trabaja en el nuevo disco de la cantante Ángela Veró, que estará listo dentro de un mes. Entre las cantantes con las que trabajó el productor se encuentran su hija Jenny Rivera y la rival de, la diva de la banda, Graciela Beltrán, dos de las pocas intérpretes que destacaron en el medio artístico. Para mí resulta una gran oportunidad ser producida por don Pedro Rivera, pues su nombre está detrás de grandes figuras de la música popular, realmente estoy muy emocionada y con la confianza. Y seguridad de que resultará un gran trabajo, con el que me podré mostrar ante un público más amplio, confesó emocionada la cantautora Ángela Veró, quien es originaria de Guadalajara, Jalisco. Rivera se encuentra en plena producción de dicha producción de banda sinaloense en la que se incluyen varios temas de la propia inspiración de Ángela Veró, quien surgiera del concurso de canciones que organiza anualmente Expo Compositores. El disco se está realizando en los estudios San Ángel de Culiacán, Sinaloa, y la voz será montada en un estudio de Los Ángeles, California, a finales del mes de abril. La producción contiene temas rancheros, cumbias y baladas, con títulos como, hasta hoy, se perdieron las cartas, y yo te quiero así, allá tú, la villana del cuento, para dejarte de querer, qué manera, te pago y te vas, voy a quitarte la duda, del 1 a 10, entre otros. XPJGJMAR, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 X Mis resultados de la encuesta.